Vamos a probar el funcionamiento de los navegadores multimedia Android para Audi. Son navegadores muy completos ya que están basados en tecnología Android. Bien, accedemos al menú principal y vemos las diferentes posibilidades. Si entramos a settings, es decir, ajustes, podemos poner el navegador a nuestro gusto. Aquí hay múltiples opciones. Tenemos el Bluetooth, manos libres, donde sincronizaremos nuestro móvil. Por otro lado, las aplicaciones. Como es un navegador Android, podremos descargarnos cualquier aplicación de la Play Store. Por ejemplo, si ponemos Spotify, se nos abrirá el menú de Spotify, donde con nuestro usuario y contraseña podemos acceder a Spotify. Luego podemos conectar el móvil con MirrorLink, es decir, duplicar nuestra pantalla del móvil en la del navegador. En este ejemplo ponemos cómo volver a casa desde el móvil y nos duplica la pantalla en el navegador. Si giramos, se gira. Si volvemos a girar, se pone otra vez. Y esto sería el resultado. Duplica la pantalla del iPhone o del Android en nuestro dispositivo. Luego tenemos los archivos USB y de la SD card que podemos escuchar por audio o vídeo, la radio y luego el navegador. El navegador va muy rápido, es la versión de IGO 9, es original y tiene diferentes opciones en el menú. Podemos configurarlo como queramos. El navegador va muy rápido, es decir, a la blanca y tiene diferentes opciones en el navegador. En las distrúes y poner la información de Illuminamiento. El navegador va muy rápido, es decir, a la blanca y tiene diferentes opciones en el navegador.